Muy buenos días a todos que alegría verlos de nuevo soy Zoe Torres su coach de vida holística y bueno ya vamos entendiendo lo que eso significa que es esa conexión de cuerpo mente y ser para estar más feliz y bueno saludable y hoy quise hablar de algo que a mí me encanta una práctica que siempre la hago cada día dos veces al día que es la meditación trascendental mi maestra Silvia Rivera está aquí mismo en Chicago y nos va a hablar de la importancia de la mente cómo estás amiga muy bien y tú cómo te encuentras feliz siempre de verte y te tengo que dar las gracias porque bueno he aprendido tanto cada día me siento más tranquila más conectada quiero que nos hables un poquitico qué es lo que ocurre cuando uno medita bueno cuando practicamos la meditación trascendental es muy específica nos ofrece una manera para sistemáticamente atraer nuestra mente hacia lo más profundo hacia la conciencia pura esta experiencia viva en el cerebro lo que se le llaman ondas de coherencia alfa estas ondas conectan forman una red a través del cerebro y ayudan a conectar las diferentes estructuras del cerebro que controlan las diferentes funciones muchas veces estas estructuras en el cerebro no están funcionando completamente porque estamos viviendo bajo tanto estrés y tantas o traumas del pasado también los traumas del pasado que no permiten que el cerebro funcione de una manera de vida está esta red de comunicación entre las diferentes partes del cerebro y nos permite regresar a la vida y al mundo con más coherencia más entendimiento más comprensión y más eso es lo que más he encontrado y también la creatividad la mente te da como una facilidad de poder pensar ser más livianito como en tus pies no porque tu mente está constantemente dándote como una asistencia mayor si muchas veces esa asistencia que no está dando la mente son recuerdos del pasado que de verdad ya no nos sirven pero no sabemos cómo romper con esos pensamientos no sabemos cómo seguir adelante y en realidad vivir las afirmaciones que estamos le estamos enviando nuestro a nuestro subconsciente y es porque el subconsciente está bajo un nivel de estrés que no le permite ya atraer más información al relajarse durante la meditación trascendental y disolver esos estreses que le dan que le están previniendo de llegar más informa atraer más información a la mente bueno pues ya la mente se descansa y uno sale al mundo con más paciencia más calma mejor entendimiento es como y livianito en los pies y así es como cuando se le pierde uno la llave y la llave está al frente y uno no lo puede ver así y de momento llega alguien dice no mira tus llaves están ahí bueno así cuando uno está bajo mucho estrés uno no puede ver las cosas claramente así es silvia bueno muchas gracias se nos acaba el tiempo pero te sigo invitando e invito a todos que te visiten allá en el centro de la meditación trascendental en español así que también aplauso por eso que nos estás ayudando a todos los latinos y gracias y bueno amigos no dejen de hacer esa afirmación de hoy repítela cada hora y verás cómo te ayuda dice así hoy me enamoro de mi respiración mis sentidos y mis emociones todo en mí vibra al son de una nueva frecuencia la cual me mueve hacia el amor verdadero los quiero mucho lo veo mañana papay despierte con soy fue presentado por seguros magnum el nombre más poderoso en seguro